¿Qué es la obesidad contagiosa? ¿Qué es la obesidad contagiosa? María, si me lo permites, con el doctor, porque estábamos hablando realmente fuera de cámara, que lo ve constantemente en su consulta. ¿Cómo realmente la obesidad puede ser contagiosa? ¿Por qué, doctor? Bueno, yo tengo una clínica de obesidad infantil y, claro, diciendo eso, los padres traen los hijos. Y yo veo muy comúnmente que toda la familia está en esa etapa de obesidad. Y es contagioso, contagioso no solamente por los hábitos que tienen, también por la actitud que llevan acerca del peso. Se conoce, ha hecho varios artículos que más que nada las relaciones entre los hombres, los amigos, tienen más tendencia de crear esa contagiosidad de obesidad por los hábitos que llevan como amigos. Eso se ve más común. O sea, y me pongo a pensar y tiene sentido común. Las personas que no les interesa cuidarse ni disminuir las porciones de comida ni elegir los alimentos que son nutritivos y no comer cualquier cosa que les apetece, que mentalmente la mente le va indicando de comer lo que no debemos, se buscan amigos que tienen los mismos gustos. No se buscan los amigos que eligen lo que comen y que son atléticos. Exacto. Tomar cerveza, alitas de pollo y estar sentado viendo un juego de fútbol. Y sigue creciendo el abdomen, ¿verdad? Y el abdomen sigue creciendo. Y, claro, cuando en los años de 30 y 40, esa edad consume la obesidad, ha subido mucho más. Hasta de un 15 a un 32% en los últimos 30 años. Ahora, lo que sí me preocupa es lo primero que dijo, doctor William Muñoz. Las familias, papá y mamá, son obesos. Yo lo veo. Sí. Y hay dos y tres niños, menores todos, de 12, 13 años, que también están con sobrepeso. Eso es lo que yo decía en inglés, all in the family. Todos en la misma familia van a actuar igual, no hay actividad, lo que hacen los padres. Entonces, me vienen a mí a pedir consejos y ponen a los niños en el altar y dicen, mira, tienes que hacer esto. Y yo lo que les digo a ellos, no, no, ustedes tienen que hacer el cambio y ellos van a hacer el cambio con ustedes. Y eso es típico lo que yo veo todos los días en mi clínica. Vamos con la parte mental y psicológica, María Méndez. ¿Es la obesidad contagiosa? Mira, contagiosa socialmente, porque es importante evitar el prejuicio que puede tener la palabra contagiosa, ¿no? No es que a partir de ahora como que no me junto con él porque se me va a pegar. No funciona así. Pero los estudios avalan que, sin duda, como venimos hablando, es parte de los comportamientos que adoptamos. Me es más fácil identificarme con una persona que tiene mis mismos hábitos que con aquel que trota en las mañanas, que tiene un conteo calórico o que lleva una vida mucho más saludable. En este sentido, sí podemos hablar que la obesidad es una enfermedad contagiosa. Ahora, básicamente, todo tiene que comenzar porque hay muchas personas que empiezan dietas todos los lunes y el miércoles o jueves ya la dejan porque dicen que no le funciona. Pero es que tiene que empezar la dieta mental. Es la primera dieta que hay que comenzar. Sí, además que también es importante que hablemos del contexto. O sea, probablemente yo me levanto el lunes y digo hoy es lunes, hoy es día de iniciar la dieta, pero toda mi nevera o mi despensa está llena de golosinas o de cosas no nutritivas. Entonces, claro, tuve por un momento la disposición de bajar de peso o de rebajar, pero el contexto me coerció en otra cosa. Entonces, claro, además de la disposición mental que está como débil, el contexto no me está ayudando. Doctor, gracias a María Méndez. Doctor William Muñoz, cuando están los padres que están llevando a los hijos a la consulta, ¿ellos están preocupados porque los niños están con sobrepeso? Están preocupados más que nada porque se ha identificado lo que se llama un síndrome metabólico, que significa que se están viendo cambios secundarios en los años de crecimiento por la misma obesidad. Un ejemplo, el hígado graso, la prediabetes. Todo eso lo vemos a niños de 8 años de edad, que no debe estar ahí porque el metabolismo de crecimiento es lo que provoca el depósito de grasa. Si la química, la química que se forma en la sangre por lo que consume es incorrecta. Por eso la sencilla, lo que yo digo siempre, proteínas con vegetales dos veces al día, seis días a la semana. Quita los almidones y los azúcares y esto va a cambiar. Es un proceso metabólico. Ahora, además del proceso metabólico, y vamos a hablar de esto más adelante, seguimos con el doctor William Muñoz aquí y también con la psicóloga María Méndez. ¿Qué hacer para que los padres realmente entiendan que están enfermando a sus hijos? Y con eso regresamos. Y seguimos hablando del coloquio, el panel de Buena Vida, precisamente hoy estamos enfocados, porque es lunes, de hablar del tema de que usted sí puede bajar de peso. Y para eso hay que cambiar la mente, hay que cambiar la manera de ver la relación con la comida, hay que cambiar la forma de con quiénes me reúno, con quién socializo, a quién usted prefiere asociarse realmente, porque es importante que tenga en cuenta todos esos detalles para que realmente se vea el cambio. Está con nosotros la psicóloga clínica María Méndez, que está desde su oficina y aquí en nuestra casa está el especialista en gastroenterología. Sin embargo, es especialista además en obesidad infantil, el doctor William Muñoz. Doctor, comienzo contigo nuevamente porque quiero además que nuestras familias, nuestros abuelos y padres que están en nuestra comunidad, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde se empieza? Porque están preocupados porque los hijos y nietos están con sobrepeso, porque ya le diagnosticaron diabetes o hipertensión o niveles altos de colesterol con 8, 9, 10 años, pero si los abuelos y papá y mamá no hacen nada. Bueno, primero se tienen que educar acerca de lo que hemos hablado, cómo cambiar la estructura de la dieta y el enfoque de sencillamente proteínas con muchos vegetales y frutas, bajo en carbohidratos y azúcares sencillas y almidones. Ese es el enfoque, pero aquí en Miami los hispanos hasta no conocen lo que son los vegetales, no son las viandas. Y primero educarse, educarse en cómo pueden hacer este cambio y introducir esa dieta o estilo de vida en sus hogares. Eso es lo primero que hay que hacer. Y la verdad que yo diría que inicialmente no lo pueden hacer solos, que necesitan una ayuda de un especialista que les explique eso mismo. O sea, la yuca y el plátano no son los vegetales verdes que estamos hablando. No son los vegetales verdes, tienen mucho almidón y las viandas son tubos de raíces y tienen mucho almidón. Y eso no les conviene a los niños, especialmente en los años de crecimiento. Hablando de eso, de lo que se llama el síndrome metabólico, lo que esta dieta cambia causa lo que se llama gluconeogénesis. O sea, que usa la energía de la grasa, no del azúcar, la energía de la grasa para el crecimiento y el desarrollo. María Méndez, como psicóloga, ¿por qué es tan difícil cambiar la mente de las personas que están con sobrepeso? Porque estamos hablando de años de condicionamiento. En nuestro cerebro ya se han creado redes preves neuronales que instan a que sin pensar tengamos un tipo de comportamiento. Inconscientemente nos levantamos y ya tenemos en nuestra mente un perfil de desayuno, un perfil de almuerzo o cena. Cambiar esto regenera o invita a la persona a hacer nuevos pasos. Por lo cual, todos los humanos tenemos resistencia a los cambios. De aquí entonces radica la importancia que si vamos a iniciar un nuevo estilo de vida, lo veamos así. No como una dieta restrictiva que es difícil de cumplir porque inmediatamente la tendencia va a ser a dejarla al paso de unos días. Porque no hay preparación mental y emocional realmente para el cambio y ahí radica todo. Sí, muchas veces de hecho concebimos a los alimentos como buenos o malos. Entonces tenemos la buena voluntad porque uno de nuestros hijos tiene sobrepeso y quiero ayudarlo. Y claro, yo empiezo como que a preparar comidas más sanas. Pero en lugar de esto decimos la clásica frase, hoy vamos a comer bien. Y en el fin de semana comemos como que el gustico, mal. Y aquí entonces inconscientemente perfilamos la comida y radica que no tengamos una buena relación. Y por tanto esto no es sostenible en el tiempo. Ahora, doctor Muñoz, realmente cuando llega una familia que todos son obesos a la consulta suya. Y cuando papá y mamá realmente necesitan hacer el cambio, a ellos les cuesta mucho. Entonces no hay estructura. Y entonces vemos que los niños crecen y cada vez son más las libras que tienen. Y esto le trae problemas en la escuela, el problema del bullying, el autoestima, la falta de amor propio, la inactividad que tienen. Igual que los padres todos sentados en la sala de la casa comiendo pizza, viendo películas y series. Y es, ¿cómo podemos romper esto? Bueno, lo primero que yo hago es hacer una colección de lo que es la dieta actual de ellos. ¿Qué es lo que comen ellos? Eso es lo primero. Yo analizo eso, entonces yo les presento un plan digerido ya completamente. Con desayuno, almuerzo, cena, meriendas, lo que pueden comer, lo que no pueden comer, todo eso está... ¿Por qué no se pueden comer fruta? Que esto es algo que llevo años diciéndolo. ¿Por qué no se pueden comer fruta después de las 4 o las 5 de la tarde? Porque hay personas que me dicen, no sé, yo cené de lo más, yo me estoy portando muy bien, yo cené muy saludable, me comí una manzana, me comí una banana y un vaso de leche. Bueno, la fruta tiene azúcar, tiene fructosa y esa es la cosa de cuando vas a entrar a dormir, estás entrando en un periodo de ayuna fisiológica intermitente porque estás durmiendo. Entonces lo que se mantiene más o sube más la insulina y causa depósito de grasa es las azúcares. Exactamente. Ahí está la respuesta. Las frutas son saludables, sin embargo, es mejor comerlas durante el día. Durante el día. Gracias doctor, me ha encantado este tema que hemos tratado gracias a nuestra psicóloga María que estuvo con nosotros en el día de hoy. Doctor Muñoz, muchas gracias.